En el puerto viejo de Marsella esta mañana se intenta borrar las huellas de la última batalla campal mientras preocupa cómo evitar nuevos incidentes. Es difícil controlar la venta de alcohol, el problema está en los supermercados donde venden latas frías de cerveza y vino sin ningún control, dice el propietario de este establecimiento de la zona. Tras el partido, por tercera noche consecutiva continuaron los disturbios. A los enfrentamientos entre aficionados ingleses y rusos se sumó, según testigos, la violencia de jóvenes locales. Mientras, en la vecina Niza, radicales locales se enfrentaban a aficionados norislandeses y polacos sin que al parecer nadie pudiera remediarlo hasta contabilizar una cifra oficial de siete heridos. La policía francesa defiende el dispositivo de seguridad desplegado para la Eurocopa, pero ha anunciado que corregirá algunas actuaciones. El ministro de Interior francés, Bernard Caceneff, presidió anoche una reunión de crisis en la que se abordaron puntos sobre cómo ampliar las prohibiciones de venta de alcohol o incrementar las listas de personas a las que se imponen restricciones. Sobre la intervención de la tarde en Marsella, donde se produjeron los altercados más graves, dicen que fue complicada porque también había turistas y transeúntes a los que se intentó evitar cualquier daño. Y reconocen que hubo fallos de controles de entrada del estadio para impedir que se introdujeran bengalas y petardos.